Señora, señora, parece mentira, parece mentira que tenga una dama tan poca aprensión. Señora, señora, el ver lo que vimos, el ver lo que vimos nos llena, señora, de estupesación. Señores, señores, parece mentira, parece mentira que pueda el rey de buscar la pasión, de estar a su cuentas, velando una dama, y oyendo inespectos y oyendo insistentes su conversación. De manera que a mi tío, que es un joven infeliz, vuestro amor lo ha trastornado, puede ser que sí. De manera que a mi Olga, que a casa se vino aquí, le queréis quitar el novio, puede ser que sí. Tardes, bachatez, yo jamás no vi, yo sé cómo soy, yo soy así. De manera que esta noche, está pa' carís con él, dando aquí una campanada, ¿qué puede ser? Y al marido confiado, ¿qué le va a decir la infiel? Que se marche así con otros. Ya lo pensé, yo así nací, yo así seré, no sé por qué yo soy así. Dice que es así, sin saber por qué, ella no lo sabe, yo sí que no sé. Señora, señora, parece mentira, parece mentira que tenga una dama tan poca presión. Señores, señores, parece mentira, parece mentira que pueda el dos reyes buscar la ocasión. De estar a su culto, delando a una dama, oyendo en disquetos, oyendo en disquetos su conversación. Señora, señora, el verlo que vimos, el verlo que vimos lo llena, señora, de su creación. No sé por qué yo soy así, ella no lo sabe, yo sí que no sé.